...parecer, vuelve con el formato de Aloy Giselle y dándole un show de los sábados, ya está preparando todo, callando... Curvy ya Vicencio usó unos minutos de su programa para hablar sobre el regreso de Giselle a Valcarcel a la televisión peruana, luego de haber dejado su reality de baile en América Televisión. Y hay un final dramático. ¿Y a qué hora me vas a contar el final? Hay un final dramático. Ya, pero ¿a qué hora vas a contar de qué trata? Giselle a Valcarcel regresará a la televisión con un nuevo formato, sin embargo, todos están ansiosos de saber si podría traer la casa de los famosos a Perú. Recordemos que Giselle estuvo viajando mucho a diversos países para buscar formatos atractivos y que genere ganancias. Según el informe, el nuevo show de Giselle se emitirá los sábados y su estreno estaría programado para el siguiente año. No es acá en Panamericana, se va a Latina, está confirmado que vuelve en 2025 y vuelve con su programa de los sábados y algo especial, agregó Metiche. La casa de los famosos México ha causado polémica en toda Latinoamérica y en Perú tiene a muchos fanáticos que siguen el reality mexicanos. Sin embargo, la inversión es considerable. Quien regresa a la casa eres tú. Eres tú, Brigitte. Hasta el momento Giselle no ha mencionado nada sobre su regreso a la televisión, sin embargo, los rumores de su retorno se hacen cada vez más fuertes. Hoy día ha salido el sol y aunque he posteado algunas cosas, uno nunca sabe lo que le pasa a las personas detrás de una publicación. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.